Nos gustó Fellow Feeling porque como que es un nombre que... Cindy es que es un proyecto que te va a traer buenas vibras y totalmente es lo que queremos como comunicar con nuestra música. Nos juntamos después de un rato de conocernos, este, dejarle al Depa Schmidt a hacer unos beats y pues vibrar un rato a ver qué pedo y de ahí salió la primera rola del EP de Fellow Feeling. Yo ya hacía música, yo justo estaba como en el proceso de salirme de la izquierda independiente en la que estaba y no sabía con quién hacer música porque no sentía que nadie en verdad entendiera como lo que yo estaba tratando de hacer. Yo con mi proyecto ya hacía mis rolas pero quería como tener un approach en el hip hop pero no había encontrado como igual un artista o sea que tuviera o bueno mínimo un rapero que tuviera como la sensibilidad artística a veces que se necesita para como crear todo un concepto, ¿no? Entonces pues empezamos vibeando y en cuanto salió la primera rola como que siento que nosotros leímos potencial de que esto podía ser un concepto nuevo, ¿no? en todo el proyecto. Me acuerdo que le enseñé así unas rolas de Nico Dejar, algo de Mike Miller, algo así, él me puso como rock psicodélico para que nos fuéramos vibrando y fuimos viendo como lo que queríamos que saliera y pues justo, la primera rola que salió era como un poquito pues como un blues, lo-fi, hip hop, con guitarra y todo pues 100% orgánico que hicimos nosotros ahí desde cero el sonido entonces pues es algo que creo que logramos bastante bien. Que sepan que fellow feeling es whatever we feel like porque es algo genuino. Tengo un EP que saqué el año pasado, 2018. Son cinco rolas, este, una es un cover de Soda Stereo y cuatro composiciones mías. y me basé mucho en la música que yo escuchaba durante toda mi vida que pues casi siempre fue en realidad el rock. Tiene mucha influencia también del down tempo y de la electrónica que fue como géneros que empecé a escuchar cuando vine aquí al DF. Entonces, este proyecto en parte es como una mezcla de las dos cosas como metiéndolo en mi propio spin, ¿no? para proponer ahí algo. Yo, Schmidt, como solista hago rap. Tengo tres mixtapes, dos EP's y pues sí, he estado haciéndolo como por dos, tres años. Estuve con Casa Bambú un rato, una disquena independiente. No funcionó, acabamos bien. Y pues yo decidí empezar mi My Own Thing, ¿no? Que es lo de Boy Entertainment, que lo tengo con Roy. Y es una plataforma de entretenimiento donde subimos ahí todo nuestro contenido. Entonces, yo ahí tengo todos mis videos. Al principio, cuando a Roy todavía le costaba un poquito más de trabajo escribir, me decían, no, pues ayúdame, güey, vamos a, ayúdame a empezar a escribirla. Y pues medio nos íbamos así, lo ayudaba un poco. Y él solito fue agarrando camino para poder empezar a escribir también todo. Sí, yo creo que la parte interesante de ese proyecto ha sido como eso que... Yo tengo como el fuerte de la música y él trae el fuerte lírico. Entonces, pues ahí podemos complementarlo para hacer todo el proyecto, ¿no? Líricamente hablo, pues, de sentirte perdido, de sentir que no eres, pues, lo suficientemente bueno para algo cuando en verdad sí lo eres. Y nada más es creer como en ti mismo, ¿no? Que para poder salir adelante. Y eso es como básicamente el mensaje totalmente detrás de este EP de Fellow Feelings. Son 20 minutos o 18 minutos, me parece, de material, pero sí es como un trip de diferentes experiencias que como que se correlacionan en algo, ¿no? Como que me siento que hemos pasado por muchos tipos de emociones durante la creación del proyecto y es lo que como que le da un poco esa, pues, humanidad también, ¿no? Creo que la música que estamos haciendo en gran parte no es música súper comercial. Es como ese proyecto musical en el que nosotros nada más queremos hacer la música y compartirla con la gente. Desde un principio que creamos el proyecto yo lo vi como música que puedes conectar en vivo muy bien. Lo que hace diferente el proyecto mucho es que es muy genuina la experiencia. Entonces siento que pues al final eso se ve en la música, se ve cuando salimos a tocar en vivo, se ve en nosotros. Y siento que al final es lo que hace diferente que pues somos nosotros. No. 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 No.